Soy Uzi y toco el requinto en el grupo, Herencia de Patrones. Raúl Valencia, La Armonía. Soy Omar, yo toco el bajo de Herencia de Patrones. JD, Herencia de Patrones, soy el vocalista. Dicen que yo soy corroyo, aparte de Narizón y Guido, y no se entiende ni madres cuando voy a entrevistar. Bienvenidos al confesionario con Herencia de Patrones, con el guachiripas, con Isabel. ¿Quién es el más tímido del grupo? El Omar. ¿El Omar? No, pues yo. ¿El más tímido? Fuck, es un difícil. Shit. I don't know, ¿es Omar o Uzi? No estoy seguro todavía. Fuck, es un difícil. I'm going to have to go with Omar. ¿El más borracho? Yo. ¿Big Uzi? ¿Ese Uzi? ¿El más borracho o el Uzi? ¿Al que siguen más las fans? Al JD. No, pues mi compa JD. No, pues mi compa JD. ¿Al JD? A mí. ¿Canción favorita de todos? Cosas de la clica. Ladeando. Cosas de la clica. Todas. Una, una, una. Cosas de la clica, es difícil ser un santo. ¿Quién es el más pedorro? Big Vlad. No, pues Big Vladdy. Ya ya sabes. Big Vladdy. Everybody, Big Vladdy. Es el Vladdy 420. ¿Tiene que estar en el grupo? Big Vlad. Yo creo que es Big Vladdy. ¿Quién es el más rápido para forjar un churrazo? El JD. Pues yo. Es una desafiación, mi hermano. Estoy desafiando. Pues ahí entre el JD y el Raúl. JD. ¿Cuál fue el último en equivocarse arriba de un escenario? No me acuerdo, la neta. No, pues, no sé. ¿Un nombre o no? No sé, la verdad. Pues los ingenieros. ¡Ah, ya ves! ¡Chándole la culpa! No sé, la neta. No le pongo cuidado a muchas cosas así cuando estoy en el... Cuando estoy en un stage. ¿Quién es el que lidera el grupo? El JD. ¿JD? El JD. Yo. ¿Con quién convives más? Un defecto y una virtud de él. La neta, con todos. Con todos, la mera verdad, y... ¿Un defecto de ellos y de una virtud? ¿Un defecto? ¿Un defecto de JD? Que siempre pone el pinche heater. Siempre pone el fucking heater on. All the way. ¿Qué es una virtud? No, pues, con todos. ¿Un defecto de toda la wallet? Con todos. No, no, no convivimos. Convivimos, pues, todos igual. ¿Un defecto de uno de amigos? ¿Un defecto? Están re feos esos hijos de chingada madre. ¿El mejor para ejecutar su instrumento? Big Uzi. Ese Uciel. Ah, yo digo que el Uzi. Es el más... El que le mete, pues, más empeño a la guitarra. ¿Quién la tiene más grande? Exacto de eso. No, pues, yo. No, pues, yo. No sé, no sé, no se los he visto, neta. No sé, yo. Si tuvieras que sacar a uno del grupo, ¿a quién sacarías y por qué? Mejor me salgo. ¿Me salgo yo? Eh, I would get out. Because I wouldn't kick any of my people out. Yo no correría a ninguno de mis grupos, o yo me saldría. Y recuerda que si te gustó este confesionario, coméntanos de qué otro grupo te gustaría ver. Te dejo en la descripción algunos confesionarios de los grupos que ya le hemos hecho. Yo soy Pancho Paúl. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chuchu, pa. Saludos al guachiringas. Saludos al guachiringa. Se despide. Raúl Valencia. Jolar, click. Saludos al compa guachiringa. Jolar, click. We live. We're in Tijuana. Dale, como quiera que sea, no nos juzgo. Algunos aprenderán.